Yo soy gente de Don Mayo, que sepa toda la bola Soy chepe de los demonios, y muy fina es mi persona Soy chapito de estatura, pero muy grande mi bola Nos mira muy de seguido Paseando por San Alona Con apenas dieciséis, ya andaba bajando lanchas Entre narcos y pistolas, así mero fue mi crianza Desde plebe en el negocio, vieja escuela de la mafia De la gente de respeto Que se dedica a la chamba Compagordo y jefe flaco, estamos al millonazo Con la gente del sombrero, para servirles estamos Y respeto a los chapitos, porque también son jefazos Saludos compadre Alfredo Me pesa que está encerrado Mi familia lo primero Si no pa' que trabajamos Por ello yo pongo el pecho Eso ni está de pensarlo Saludo a mi compañero Que cargo por todos lados Sabe lo quiero y lo estimo Me refiero al compa Marcos Ya llegaron los demonios Con la banda y las muchachas Con las hieleras bien llenas De pura cerveza helada Todo el tiempo he sido alegre La música no me falta Y pa' cuidar mi persona Traigo una yucón blindada Mis plebes en la oficina Las armas en las tacomas No andamos panfarroneando Si las saco no es de broma Soy el jefe del equipo Los demonios son mi bola Aquí andamos bien pendientes Por rumbo de San Alona Cuidado a mi compañero